¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yandy, o GoUf, o me quemarme, y este es el video en ver, en el titulo les traigo un nuevo método de Inner Infinito, el cual está totalmente fácil y sencillo, y además de esto es un método legal, por lo cual Rostar no nos va a poder banear ni hacer absolutamente nada, ¿vale? Por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte pinchando en el botoncito rojo que se encuentra debajo de este video, ¿vale? Y pues nada, es un método como dije sencillo y está funcionando en la Play 4, Xbox One y también incluimos la PC, ¿vale? Como dije es un método totalmente legal, si tú eres de la 1.27, o sea Play 3 y Xbox 360, te voy a dejar un método en la descripción Y pues nada, ahora sin nada que agregar, pasemos con lo que viene a ser el truco Y pues nada chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es unirnos a una de las nuevas actividades que metieron en el micro DLC de la moto de Tron, ¿vale? En caso de América Latina, la actividad se va a llamar Línea Letal, ¿vale? Nos podemos meter en cualquiera de las ediciones, ya que saben que está la edición 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente, ¿vale? En el caso del video que estén viendo de fondo, yo lo hice con Línea Letal 2, no sé cómo se va a llamar la actividad en lo que viene a ser en España Pero ustedes ya sabrán de qué actividad les hablo, ¿vale? Simplemente nos tenemos que unir a esta actividad y yo recomiendo que la sesión esté llena, ¿vale? O sea que tenga 4 jugadores para así poder ganar el máximo dinero y RP posible, ¿vale? Básicamente en una hora que estemos haciendo este truco, vamos a conseguir unos 200.000 dólares y unos 18.000 de RP Por lo cual es un truco que está súper bien Y pues nada, para hacer un método legal no está ni tan mal, ¿vale? Y pues nada, simplemente tenemos que iniciar lo que viene a ser la actividad Como ustedes saben, son dos rondas y lo que tenemos que intentar es ganar la actividad, ¿vale? Esta fue la primera vez que yo hice lo que viene a ser esta actividad Y como pueden ver, quedé de primero, por lo cual tampoco es que sea tan complicado El método que yo hice para poder ganar las dos rondas fue súper sencillo, ¿vale? Lo único que yo hice fue intentar no meterme con nadie, ¿vale? Simplemente pasar por encima de todos y ya está O sea, pasar de todo el mundo y ya está O sea, como si nadie estuviera aquí Y ya después cuando quedaban poquitos jugadores Era cuando me empezaba a matarlos, ¿vale? Como pueden estar viendo en el gameplay de fondo Que se los coloqué a cámara rápida Para que el video no se hiciera tan largo Ya que no creo que todo el mundo quiera aquí pasarse media hora haciendo el pudo truco este, ¿no? Y pues nada, como pueden ver, simplemente se demora 5 minutos Por cada ronda que terminemos, ¿vale? Si terminamos la ronda, pues antes de que se acabe el tiempo Pues mejor, ya que nos vamos a demorar menos tiempo, ¿vale? Pero calculando como son 10 minutos Y si ganamos las rondas Ya dije que vamos a ganar una cantidad de unos 200.000 dólares Y unos 18.000 de RP más o menos Así que es un método que no está ni tan mal Funciona muy bien Para toda la gente la cual está iniciando en GTA Y como dije, es un método legal Por lo cual Roster no nos va a poder banear, ¿vale? Si veo que este video tiene mucho apoyo Voy a intentar buscar un truco de duplicar autos Pero la verdad es que ahora no hay nada Como saben, tuvimos una racha En la cual subimos un montón de trucos de duplicar autos Pero ahora no hay ningún truco Y estoy haciendo lo posible para encontrarlos Pero es muy complicado Ya que como tuvimos una buena racha Pues ahora es más complicado Encontrar un truco de duplicar autos Pero voy a hacer lo posible Así que pues nada Por ahora pueden hacer este truco El cual como dije es totalmente legal No vamos a tener ningún riesgo de baneo Y como dije son 200.000 dólares en una hora Y 18.000 de RP, ¿vale? En una hora, ¿vale? O sea, es un truco muy, pero que muy bueno Aprovecharlo hasta que se acabe El doble de XP y dinero Ya que como saben Con la nueva actividad Hay un doble de dinero Y un doble de RP Así que vamos a estar consiguiendo Aún más dinero, ¿vale? Así que aprovecharlo al máximo Como ustedes saben Yo soy Andy Go Como aquí Espero que este video te haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y puedes compartirlo con tus amigos Para que más gente Conozca este truco, ¿vale? Y pues nada Estamos viendo un próximo video Espero que tengas un bonito Resto del día Bye